Productores de Sonora reanudan los envíos de ganado en pie a Estados Unidos por las fronteras de Nogales y Agua Prieta. Sin problemas, ganaderos de Sonora exportan ganado en pie a Estados Unidos. Al quedar aclaradas las dudas por supuesta presencia de fiebre aftosa en lotes de ganado que cruzarían por las cuarentenarias de Nogales y Agua Prieta, se reanudaron los envíos. El contratiempo obliga ahora autoridades de la Unión Ganadera Regional de Sonora a poner especial vigilancia en productores y veterinarios para que revisen bien sus envíos y no pongan en riesgo la sanidad de la que goza la actividad. El presidente ha sido muy enfático y muy puntual en decirle al productor, al exportador, que revise para no dañar a terceros, porque si un evento de ese tipo no nomás se daña al productor que lleva el problema, sino que te lleva, como decimos, entre las patas a los compañeros que están en ese momento ahí. Jesús Sancheta Molina, director de comercialización, señaló que la sanidad de la ganadería sonorense no se negocia, por ello el llamado a poner especial atención en las verificaciones. Para reanudar la comercialización, se realizaron trabajos de limpieza y desinfección en los corrales que se tienen en la frontera y evitar contagios de estomatitis papular bovina, que fue lo que en su momento se detectó y que responde a una enfermedad normal que aparece en los animales y se confunde con la fiebre aftosa. Mover tierra, aplicar cal, todo un manejo que lo estipule el mismo protocolo y lo exige las autoridades, tanto Senacica como Usda. Las exportaciones, agregó, en este momento son flojas, lo que sorprende porque son tiempos de cosecha y pueden responder a una baja producción en el lato ganadero. Con imágenes de Carlos Arguelles en Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes. Gracias.